Porque no nacimos donde no hay que comer, no hay por qué preguntarnos cómo le vamos a hacer Si nos tiran como los huevones, ¡no lo somos! ¡Viva México cabrones! ¿Quién es Ryota Nishimura? Ryota Nishimura dejó su país Japón a través de un intercambio con México por temas políticos, por allá en el año 2012 El japonés comenzó su aventura en el fútbol cuando entró a la Escuela Nacional para Directores Técnicos Donde fue precisamente ahí donde conoció a Jaime Lozano Ya graduado y con certificación en mano, Ryota logró entrar al Cruz Azul como entrenador de porteros en categorías menores Después en el 2015 se incorporó a la fila de Santos Laguna Época en la que el banquillo y el entrenador lo ocupaba Pedro Caixinha El cual comentó a Ryota en una ocasión que le aprendió mucho sobre el fútbol Ya para el año 2017 cambia de aires y pasó al Querétaro donde se reencuentra con Jaime Lozano Que para entonces era el responsable de la Dirección Técnica de los Gallos Blancos de Querétaro Y así iniciaron juntos la aventura de trabajar a la par Llegando a tomar la dirección de la Selección Sub-23 Mexicana Ryota Nishimura se convirtió en la mano derecha de Jimmy Lozano Y así después de participar en el Torneo de Esperanza de Coulon Juegos Panamericanos en 2019 y alzar el título en los Preolímpicos Se dirigieron juntos a Tokio para iniciar la lucha por una medalla Como todos ya sabemos México en la primera fase solo perdió precisamente contra el país de su usuario técnico Más sin embargo eso no mermó el pase a la siguiente fase goleando a Corea del Sur en cuartos de final Y perdiendo contra Brasil en semifinales en las tandas de penales Y así ver cómo se iba la oportunidad de pelear nuevamente por una medalla de oro El destino puso nuevamente cara a cara a México contra Japón para ver quién se alzaba con la medalla de bronce El Nipón vivió un momento especial al ver cómo su segundo país, su nuevo hogar Le ganaba al país que lo vio nacer 3 goles a 1 Regalando no solamente a México sino al mundo entero varias imágenes de él Gritando los goles de México con pasión y alegría Y al mismo tiempo con lágrimas en los ojos al ver cómo su México le ganaba su país natal Suena el pitazo final y con ello vimos el llanto desbordado de felicidad del japonés más mexicano Ryota Nishimura ¿Qué onda morros? ¿Cómo andamos? ¿Eh? Espero que estén bien Bien, enche bachín México sabemos que no es un país de primer mundo Que no es una potencia en el fútbol Somos un país con muchos defectos pero también con muchas virtudes Somos un país que cuando la ocasión ya sea por algo muy bueno o alguna tragedia que nos haya impactado México se une México lucha y México se levanta A nuestro país han llegado extranjeros de todas partes del mundo Y con el paso del tiempo se enamoran a tal nivel de nuestro país que toma la nacionalidad mexicana No para jugar en un equipo, no para jugar en una selección Lo hacen porque simplemente así lo desean Las imágenes y la historia de Ryota Nishimura De verdad es digna de que un día los verdaderos profesionales de la televisión y radio le dediquen un espacio para que le demuestre a nuestro país, a nuestra gente lo que es trabajar con disciplina y perseverancia y que a su vez en ese mismo camino se estén enamorando de nuestro país Al menos para mí me denó de mucho orgullo la verdad ver como un japonés, un extranjero dejaba todo su corazón y sentimiento por un país que lo acogió Y aún como veía que le estaban ganando a la selección de su país, de su familia, una medalla de bronce en una competición que era en su tierra con su gente Creo que aún existe ese amor y ese respeto verdadero por una camiseta y por la gente Cachetada con guante blanco para todas aquellas personas que su mentalidad solo les alcanza para intentar insultar a un país que en el fondo les gustaría, aunque digan que no, que fuera el de ellos Pero aquí no aceptamos basura No aceptamos las obras de otros países que solamente saben una cosa Insultar y desmeritar los logros conseguidos por México Lloros que ni en su mejor sueño podrán alcanzar Video un poco diferente, un poco más serio y tratando de demostrar que no todo es el rancio, que no todo es el fósil, my boy y compañía Más sin embargo, el próximo video me gustaría dirigirlos a dos petardos de la vida A dos criaturas que la sociedad rechaza Y que ustedes de alguna manera me han estado pidiendo que les dedique ya un video Y ok, lo vamos a hacer Ya sea mañana o en estos días Le vamos a dedicar un video especial Un video meme a la pareja más enamorada y nada querida Lor Cabezas y el Mazapán Los novios que derrochan su amor, no nada más en este canal Ellos siempre van de la mano por todos los canales para comentar puras estupideces Y que terminan humillados realmente Donde ellos ponen su marca de amor, los mexicanos le dan en su madre Así que morros, la mayoría de ustedes tienen mi Instagram Les agradecería mucho que por ahí me pasen esos comentarios Que tienen de este par de criaturas raras Y a su vez chistosas, ¿no? Vamos a hacerlos famosos, chingas o madre Ya hicimos famosos al rancio ¿Qué nos cuesta ser famosos todos guayas también? Digo, los comentarios, miren Yo normalmente, y lo he dicho en varios videos Yo no estoy borrando los comentarios A veces alguien puede comentar algo muy pasado de tono Muy pasado de lanza, como decimos por acá Que rebasa esa línea tan delgada, ¿no? Entre lo que está bien y lo que está mal para YouTube Entonces YouTube se encarga de borrar varios comentarios De la única persona que yo sí borro comentarios Y más que comentarios, borro enlaces Es de Lorcabezas Esta personita, este traumado Este enfermo mental Se pone a poner ahí enlaces, ¿no? Links de, perdón De videos Pues donde hay una masacre Donde hay violencia Que obviamente eso está prohibido por YouTube Además, si no fuera así De toma, iba a estar prohibido por mí Es mi canal Y si yo quiero quitarlo Yo lo voy a quitar Como les digo Sin embargo Nunca he borrado ningún comentario Más que el de este individuo, ¿no? De esta cosa Por decir así Entonces Bueno Vamos a tratar de que el video Más que un video para insultarlos Vamos a tratar de que sea un video Para ponerlos en su lugar De la manera más correcta Y más educada Para enseñarles Que no todas las personas Son como ellos Como estos dos El Mazapan y Lorcabezas Muy bien Ok, morros Entonces no olviden Cualquier comentario Que tengas de ellos A mí a veces se me van pasando Pues, o sea Sé que comentan en varios Pero ya a veces Yo no los puedo ver Entonces Sí les agradecería mucho Pantallazo ahí Por Instagram Y pues vamos Vamos a aventarnos Un video para ellos Ok Ok, morros Entonces Si el video le gustó No olviden suscribirse Darle like Comparte En la caja de descripción Estará dejando el enlace De mi otro canal Dicho esto Vamos a hablar gallo A remorros pues No olviden suscribirse No olviden suscribirse Chie